... Rafa, que ya nos decía antes, Miguel, que ya tenemos la Q de calidad, ya tenemos esa letra... ...pero el año que viene tendremos tres letras más, la VIP de inmaterialidad... ...de inmaterial, ¿cómo va a ser nuestra fiesta? Bueno, estamos trabajando en ello, yo creo que a lo largo de estos próximos meses... ...yo no creo que pase más de febrero o marzo... ...yo creo que tenemos la buena noticia de que Segurbe obtiene el bien de interés cultural... ...de carácter inmaterial para la entrada de toros, en la cual, bueno, pues va a convertirse... ...por un lado, en la primera fiesta en la que intervienen animales que tenga una protección... ...de esa característica, y en segundo lugar, bueno, pues hacer justicia a esta fiesta... ...que ha apostado decididamente el pueblo de Segurbe porque sea su emblema. Por lo tanto, yo creo que al margen de discusiones, al margen de discrepancias... ...hemos podido también al Consejo de Valencia de Cultura demostrarle que estaba en un error... ...yo espero que la reunión que tiene en el día 30, la hierren y de alguna forma, perdón... ...corrijan el error y no se mantengan en él, y con ello, bueno, pues que de alguna forma... ...pues todo el mundo estemos a favor de algo que considero que debe ser el patrimonio de todos... ...ya no de Segurbe, sino también incluso de los valencianos. Por lo tanto, yo la verdad es que estoy muy esperanzado... ...las noticias que recibo de la Dirección General de Patrimonio, que son las que lo llevan... ...me animan a que no desfallezcamos en el trabajo y sigamos haciendo las cosas como las estamos haciendo... ...que al final el fruto se conseguirá. Hasta el momento, hasta este segundo día, llevamos muy poquitos días en Fitur... ...pero ¿cómo estás viendo Segurbe, su stand, el ambiente? Bueno, lo decíamos ayer cuando llegábamos, nosotros estamos aquí con mucha ilusión... ...hoy, por ejemplo, hay un periódico de tirada a nivel de la comunidad... ...que saca a los protagonistas del día aquí en Fitur... ...y por un lado, bueno, pues está en concreto la reina que inaugura Fitur... ...y por otro lado, bueno, pues tenemos en este momento, bueno, pues... ...también que Castellón el protagonismo lo ha obtenido Segurbe. Lo decíamos ayer, hoy lo recoge un medio de comunicación, ya no es el alcalde quien dice lo que hay. Si ayer te das cuenta, las ruedas de prensa de Castellón las dio el Ayuntamiento Segurbe... ...y las dio la Diputación Provincial. No ha habido ningún otro ayuntamiento, ninguna otra empresa, ninguna otra institución... ...que haya dado este tipo de, de alguna forma, bueno, pues de noticias. Entonces, en este sentido, bueno, lo que estamos diciendo es que estamos trabajando bien... ...estamos en la línea correcta y tenemos que seguir ahí. Y al año que viene seguramente Fitur 2012 Segurbe con alguna otra novedad. Bueno, el año que viene tenemos ya un trabajo que estamos llevando a cabo... ...y yo espero que esté terminado, que presentemos el Hotel de Encanto. El Hotel de Encanto que está previsto que para el mes de mayo, si no hay ningún problema... ...del año que viene, lo podamos tener. Entonces, estaremos a escasos meses de poder inaugurar. Estaremos ya con las posibilidades que en cualquier momento se puede tener... ...una infraestructura de esta categoría, de esta calidad, en la cual, bueno... ...pues vamos a poner muchas esperanzas de que también sea un punto de atracción turística. Por lo cual, el año que viene yo creo que va a ser importante también dar a conocer... ...lo que hace el año pasado, firmamos el presidente de la Diputación y yo... ...de un convenio por el cual la Diputación, pues, ayudaba con un millón de euros... ...a la financiación de esta infraestructura. Y podemos decir, bueno, pues que ya es prácticamente una realidad. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que tenemos también la Feria del Caballo en Valencia... ...en abril, que en la cual también vamos a presentar el Centro de Hípica... ...que ya estará terminado también. Entre el mes de marzo y abril estará calentito ya para poderlo ya, poder inaugurar. Y por lo tanto, yo creo que hay una serie de infraestructuras... ...que van a ir viniendo durante estos años, que es fruto del trabajo que se va realizando. Y con ello, pues, seguiremos teniendo un protagonismo en las ferias... ...que es lo que hace falta. Aquí hay mucha gente, aquí hay muchos de están. Aquí o te haces de notar, o esta marea de gente pasa y, digamos, de alguna forma no se fija en ti. Por ello, siempre tenemos que tener aquí algo que nos caracterice, algo que nos diferencie... ...y además que sea de calidad. Y esto, pues, como tú bien dices, ayer recibimos ya el respaldo, como también lo comentamos... ...del propia Secretaría General de Turismo del Ministerio, en la cual decía, bueno, pues que Segorbe... ...en este momento tiene garantizado el que llegue a Segorbe que sus servicios hoteleros... ...tienen la Q de calidad, en los servicios de turístico, me refiero. Pues muchas gracias, Rafa, por tus palabras. Y estamos viendo que Segorbe sigue creciendo en Fitur un año más. Pues en eso estamos. Yo creo que hoy es un día, pues, también de carácter institucional... ...y de cara a este fin de semana, pues, serán, digamos, los días de trabajo. Estamos ya también, y te voy a anunciar y te voy a dar también una primicia... ...porque eso es un medio que estáis aquí y creo que lo merecéis. Bueno, pues estamos ya a punto de cerrar el trabajo que se tiene que realizar en estos próximos meses... ...para que Segorbe tenga su segundo plan estratégico. O sea, ya estamos, Miguel ya ha estado reunido con varias empresas... ...ya me estaba diciendo que tiene prácticamente casi cerrada con una empresa... ...la cual hará, pues, el diagnóstico de todas las fortalezas y las debilidades... ...que tengamos ahora en este momento, para que Segorbe tenga un segundo plan estratégico... ...a un periodo de diez años. Sepamos el camino que tenemos que seguir, sepamos las actuaciones que tenemos que llevar a cabo... ...y que nos den tan buen resultado como este. Con lo cual, Fitur, además de dar a conocer Segorbe, también nos sirve para trabajar... ...para conocer empresas y también hemos tenido reuniones con operadores de turismo... ...a los cuales están viendo también que Segorbe apuesta para las últimas tecnologías... ...y está teniendo una aceptación, pues, en este momento esa llave... ...que tiene esa gran cantidad de información, ese UBS que es lo que estamos entregando... ...y que con ello, pues, lo que vamos a hacer también es, bueno, pues, seguir captando gente... ...no nos podemos olvidar que estamos en Madrid, que como ayer decía el presidente de la Diputación... ...el 28 o el 30% de las personas que nos visitan son de aquí de Madrid... ...y que este fin de semana nos van a volver a ver. Por lo tanto, bueno, pues, quedan ahora unos días de trabajo... ...estos días son más de representación institucional... ...y yo espero que lo estamos haciendo en la línea correcta... ...y los frutos, pues, irán bien llegando como está ocurriendo ahora. Eso será así, seguro, y toda la localidad de Segorbe y toda la altopalancia, lo veremos.